En lo que es emergencia, en materia de desastres, tanto la Dirección de Riesgos como el MIES, el Ministerio de Vivienda, están listos para atender con bonos de desastre a las familias afectadas y también el Ministerio de Vivienda con la solución de problemas. Gracias a Dios, no son problemas inmanejables. Estamos hablando de un pequeño número de viviendas. No digo el número porque todavía hay que hacer una evaluación definitiva, pero es manejable. Y las familias deben de estar tranquilas, teniendo claro que el Ministerio de Vivienda va a trabajar al lado de ustedes y que el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, asumirá los costos de este desastre. En materia de agricultura, hasta el momento el balance es de una afectación de mil agricultores, un costo aproximado de cinco millones cien mil dólares, pero es muy referencial, porque todavía hay que hacer un balance más fino de lo que ha sucedido. El Ministerio de Agricultura está listo a proveer insumos agrícolas a todos los agricultores afectados, un kit de insumos agrícolas para que puedan recuperar sus sembríos. Eso es importante, mantengan el empleo. Yo quisiera enviarle un mensaje muy especial a las familias agrícolas, avícolas, ganaderas, que el gobierno va a estar al lado de ustedes. Y va a estar al lado de ustedes con Ban Ecuador. ¿De qué manera? En primer lugar, el Ministerio de Agricultura trabajará con Ban Ecuador para definir con claridad cuáles son esas unidades productivas que se han visto afectadas. Y veremos la manera de aliviar su deuda a través de reestructuración, condonación de intereses y hasta condonación de capital. Por otro lado, para poder reactivar las unidades productivas, Ban Ecuador tiene recursos. Es cuestión de acercarse a la oficina de Ban Ecuador, plantear su crédito, créditos, microcréditos al 1% a 30 años plazo, 1% de interés, 30 años plazo, y créditos agrícolas también a una tasa del 5% de interés y hasta 10 años plazo por un monto que llega hasta 20 mil dólares. En materia de seguridad, he recibido el informe del Comandante General de la Policía que han tomado precauciones en el control urbano y rural. De hecho, no se han presentado problemas extraordinarios, pero estaremos atentos a resolverlos. Así que... Gracias.